hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que ustedes de lo mejor en este nuevo vídeo te vengo a enseñar cómo descargar los comentarios para y fútbol móvil 2023 lo mismo de siempre no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos online estamos subiendo contenido de este juego tanto móvil como de consolas pero este hecho 4.75 sbos y pc ok el día de hoy nos vamos con mi fútbol móvil estoy grabando desde mi celular y vamos a ver cómo cómo descargar los comentaristas de méxico de argentina de chile me lo han escrito mucho por por instagram ok y también por tiktok si quieren me pueden buscar aquí dejaré los enlaces para que me puedan seguir en las plataformas ok antes de eso vamos a ver qué contrato tenemos gratis por ahí aunque el juego vamos a abrir esto jugador tres estrellas vamos a ver el boleto y vamos por dos estrellas vamos a ver cuál es es correcta lo que es lo que nos puede ver el boleto y ahora vamos a ver qué es lo que es lo que es el boleto y lo que no es lo que esfera la bola es el boleto la bola y que no es lo que es lo que parece que alguien se debe que lo que la bola es el boleto y lo que la bota es para que sigan a todos los sentidos con él nos detalles del juego f si español sí y bueno ahí está ya está aunque no te es muerto que ahora sea lo que vinimos nos vamos a ir a extras te vas a ir a opciones de juego y en la última opción donde dice descarga los comentarios aunque hay que están diferentes idiomas aquí está español español de méxico español de argentina y español de china y en lo que nos completamos con el país de argentina dice que pesa 587 megas vamos a empezar a descargar tengo una conexión internet bastante rápida sigue casi media giga la va a descargar en cuestión de segundos después vamos a entrar en cualquier partido y vamos a ver si es verdad de que ya no saben los comentaristas argentinos no vamos a hacer la prueba casi el 100% descargar los comentaristas cierre el juego durante una descarga bueno ya está listo vamos a salir de igual forma puedes descargar el chileno el mexicano ya tenés tu preferencia para ti de prueba vamos a coger una de europa la inglesa voy a coger una de europa la inglesa voy a coger la línea y ver por sí con que a ya y después contra a quien contra el barcelona ya está jugamos vamos a entrar escuchemos hola que tal como estas tenga noche después pero fue buenas noches pues vamos a estar en cuenta esta transcripción es siempre de siempre que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro hay muchísimas veces gritando y cantando y por el momento creo que es el sordícegador bueno Rodolfo una poco las condiciones climáticas no son impecorables a necesitar de este espectáculo tenemos una noche estresada y una temperatura más que grande que más podemos pedir amigos del fútbol ok en los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras una fiesta de colores fútbol que no es el fútbol verán los fútbol y salen para ti ahora es el fútbol ya me voy a ser y venimos que tengo que estar comienza la fiesta de hotball en el fútbol como me hagan el robot ¿sabes? si no me hagan el robot ¿estas? 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 no me hagan el robot 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 rollo por el bony leon o 10 se ve intercente el saque de banda y gana la posición sabés en un bonito yo me hagan el robot lo estoy hablando de nero loco esta es clara puede pegarle estuvo firme solida la defensa pero un poco ¡Qué lindo! ¡Qué buen sorte de lejos! ¡Oh, wow! ¡Inspecate yo! ¡Ah, fío! ¿El bat? ¡Ah, fío! ¡Tenido bueno! ¡Oye, calcio! ¡Cualcio! ¿Barcelo, regal, sin nivel, boy? ¿Vamos a ver? ¡Oba, a ver! ¡Selva! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver arriba! Bueno, esos pedos de pierdoño... ¡Selva no te pierdo! como así como falló en algo tan fácil compañero ah bueno no se había atrevido en ninguna jugada yo quiero el gol yo quiero el gol ahí vamos no se fue saca bojame el salado y la pelota minuto con un poco menos de fuerza quizás comentarios de español argentino ahora nos vamos con comentaristas de México español de México también 500 megas está volviendo pesadito este juego porque el juego pesaba 2 gigas más los 500 2 gigas y medio más los 500 de los comentaristas argentinos ahora más 500 casi 4 gigas está pesándome este juego la verdad bastante pesadito bastante pesadito debieron pensar en la gente que tiene celulares de media gama bueno yo porque tengo un buen celular no el ejemplo no pero donde vamos con los comentaristas mexicanos ya vimos los argentinos vamos con los mexicanos vamos a ver un partido de prueba Europa la inglesa con el Manchester Europa todo el París y jugamos escuchemos doctor García hoy tenemos un día pero marco rollo me quiero por ir me recuerda que ya está desde enero en Toluca un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su forma vamos abriamos la gente la recomendadita y pues nos escuchamos a un gran y tiene bastante bono desde esa distancia con un poco menos de fuerza quizá pasaba por el alto desgrado de Ander Juan Polo a ti El que no hacía los tres futbolistas partidos para los partidos, pero ¿quién será decisivo? El hombre del momento en todo el sentido de las palabras es un jugador nadé. Su crecimiento se da increíble en todos los frentes y ya es mucho más que aquel futbolista veloz. Ok, es interesante. Gracias por ver el video. Adiós.